El 2 de enero de 1749, cundió el pánico en todo Japón cuando aparecieron tres objetos redondos como la luna, que fueron vistos durante cuatro días consecutivos. Se produjo una situación social tan caótica, evidentemente relacionada con los misteriosos objetos celestiales, tanto que las autoridades decidieron adoptar enérgicas medidas, ya que se observaron tres lunas alineadas en el cielo y pocos días después dos soles. Cuando en 1803, los habitantes de Itachi no Kuni, en Japón, vieron descender un vehículo extraño, circular, primero se paralizaron por el miedo y después quedaron atrapados en la sorpresa. Del objeto emergió la mujer más bella que hayan conocido hasta ese momento. Según los documentos de la época, la dama del platillo volador tenía el cabello rojo, no superaba los 20 años, era de tez blanca y llevaba un hermoso vestuario. El tiempo se paralizó y todo permaneció intacto varios minutos. Hablamos del extraño caso del Utsurobune de Itachi no Kuni, y fue interpretado como el primer avistamiento de OVNIS en Japón. Uno de los japoneses que más tiempo estudió el episodio es Tanaka Kazuebo, profesor emérito de la Universidad de Gifu. Dijo que hasta la fecha se hallaron 11 tipos de documentos que mencionan la leyenda del plató volador de Itachi no Kuni. Dos de ellos son especialmente importantes, porque fueron tomados en 1803, año del avistamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!